Un inusual rescate animal tuvo lugar esta semana cuando oficiales de la Policía de Fronteras de Paso Canoas le salvaron la vida a un ave. La acción policial tuvo lugar durante el operativo de la Jornada Mundial de la Juventud. Cuando los oficiales se encontraban en plena carretera brindándoles seguridad a los peregrinos, observaron cuando un pájaro se golpeó contra un camión que iba transitando por este sector. Tras caer al suelo, el pájaro se veía desorientado, por lo que los policías lo levantaron y lo transportaron en una caja hasta la sombra, además de ponerle agua para que se recuperara. Ellos se comunicaron de inmediato con funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, quienes indicaron que se trataba de una garayeta morada, también conocida como gallina de agua o polla de agua, la cual es un ave de pantano. Los policías fronterizos realizaron coordinaciones con muchos funcionarios para reubicar al animal en su hábitat.